Es terrible desde que te fuiste, no existe corriente que me encienda, eras tú la que me iluminabas, ahora nada se enciende, para nada. Hay una flor esperando florecer, la luz se enciende en mi cuarto, estoy solo y no sé qué espero, cuando regreso a casa me enciendo entero, soy como un desierto, espero la lluvia, me siento niño que va a la escuela, estoy esperando una primavera quizás, llevo a casa y me enciende mi quimera. Es terrible desde que te fuiste, no existe corriente que me encienda, eras tú la que me iluminabas, ahora nada se enciende, para nada. Estoy aquí sentado inventando música, me cuesta encontrar nuevas melodías, ni siquiera le pongo hielo al whisky, estoy esperando que vengas y me encienda. Parece que la flor comienza a florecer, la luz se va apagando poco a poco, en la penumbra quiero imaginarte, algo se enciende en mi, comienzo a amarte. Hay una flor esperando florecer, la luz se enciende en mi cuarto, estoy solo y no sé qué espero, cuando regreso a casa me enciendo entero, soy como un desierto, espero la lluvia, me siento niño que va a la escuela, estoy esperando la primavera quizás, llevo a casa y se enciende mi quimera. Es terrible desde que te fuiste, no existe corriente que me encienda, eras tú la que me iluminabas, ahora nada se enciende, para nada. Estoy aquí sentado inventando música, me cuesta encontrar nuevas melodías, ni siquiera le pongo hielo al whisky, estoy esperando que vengas y me enciendas. Es terrible desde que te fuiste, no existe corriente que me encienda, eras tú la que me iluminabas, ahora nada se enciende, para nada. Ahora nada se enciende, para nada. Ahora nada se enciende, para nada.